Con tu cargantita, pero echándole todas las ganas del mundo y con la positividad que siempre te caracterizó. Échale siempre todas las ganas del mundo, esperemos que te vaya muy bien en tu comportamiento. Gracias a Dios para las personas que están aquí, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y simplemente es buscarle. Buscarle a Dios porque a veces nos perdemos de las cosas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo doblegarnos, comunicarnos ahora, pedir. Y Dios siempre nos escucha. Si hayamos sido lo peor o hayamos hecho lo peor, Él siempre va a estar para nosotros. Y es verdad. Estas imágenes se hicieron virales ayer debido a que una mujer, una persona, pues finalizó con éxito el periodo de quimioterapias y radioterapias. Esta mujer, Laura Reyes, junto con su papá, Rodolfo Reyes, celebraron la culminación de un proceso complicado, difícil, pero al final del día exitoso. Y pues lo festejaron a bordo de un camión de la ruta San Joaquín. Laura finalmente tuvo la oportunidad de tocar la campana para anunciar al personal médico que la atendió durante meses, que cumplió su tratamiento contra el cáncer y logró vencer hasta el momento esta enfermedad. Hoy me acompañan en el estudio Laura Reyes y su papá, el señor Rodolfo Reyes. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Qué edad tiene, Laura? 31 años. 31 años. ¿Hace cuánto te diagnosticaron cáncer? Aproximadamente yo me di cuenta en el día de mi cumpleaños. Me di cuenta de que tenía un tumor. ¿El día de tu cumpleaños cuándo? 16 de abril. ¿De este año? De este año. ¿Tenías un tumor en dónde? Este, comentan los doctores, que es algo que no es muy usual. Es en una fosa nasal, fosa nasal izquierda, oído medio a garganta. ¿Cómo te diste cuenta? Dejé de respirar. Al momento en el que dejó de respirar yo pensé que era parte de COVID. Me alerté porque pensé que era COVID. Y no fue así. Mi sorpresa fue que los doctores decían que era un pólipo nasal. No fue un pólipo nasal. Al momento en que yo llego a la clínica 16 ya con un otorrino, el otorrino empieza a checar eso y dice que no le empieza a ajustar el crecimiento del tumor. En este caso no sabemos si era benigno o maligno. Me pasa del pase a la 71, con una especialista. De ahí me manda a hacer más estudios. Y efectivamente me comentó mi doctora, la doctora Ochoa, que era un tumor, no sabía si era cancerígeno o no, pero el color que tenía no le gustaba. Esto fue del 16 de abril al 15 de junio. Yo ya estoy operada, gracias a Dios. ¿Te lo extirparon? Te lo extirparon todo. Ellos pensaban que no se iba a poder extirpar por la forma en donde estaba. ¿Dónde fue la cirugía? La cirugía fue debajo del labio, por debajo y por el medio. O sea, me abrieron prácticamente todo. Complicadito por el tema del cerebro. Exacto. De hecho, si checan mi ojo izquierdo, lagrimea ahorita porque fue donde afectó. Hubo una secuela que quedó ahí y que va a quedar a largo plazo. Espero en Dios, confío en Dios, que no se me vaya a hacer lo que ellos dijeron, porque dijeron que se puede hacer catarata. Ya. Laura, ¿cómo cambió tu vida? ¿30 años? Mucho. Yo soy una persona muy activa en mi trabajo, en lo que yo hago. Yo soy muy apasionada en lo que yo hago en mi trabajo. ¿Qué haces, Laura? Soy cajera en una empresa de aquí de... ¿puedo decir el nombre? Sí. De Coppel, trabajo en Coppel. Gracias a Dios, una excelente empresa. Este... Llevo cuatro años ahí de cajera y me han brindado todo el apoyo, la empresa. Y este... ¿Tienes hijitos? Tengo dos hijos, uno de 14, ya grande, y el otro tiene seis años. ¿Cómo les cambió la vida a los hijitos? ¿Hay esposo? No, estoy separada de mi esposo. Ya. ¿Cómo les cambió la vida como familia, Laura? Pues, más que nada, los que están conmigo, mis papás y a mí, sí nos cambió. Sí nos cambió porque ellos me veían a diario que yo iba motivada a mi trabajo. O sea, yo... Una persona alegre todos los días levantarme, ya me voy, llegaba en la noche y qué van a cenar, esto, lo otro. O sea, así. Y llegar después de todo esto, después del tratamiento es algo pesado, fuerte. Es algo que te tumba. ¿Cuántas quimioterapias y radioterapias recibiste, Laura? Gracias a Dios, quimioterapia no me hicieron porque el tumor se extirpó todo. Al momento en que abrió la doctora, ella vio la forma de sacar todo. Es decir, en este momento, lo voy a decir... De una forma... Vaya, como un ejemplo, no la realidad, pero si te abrimos en este momento, tú ya no tienes ningún tipo de... Nada. Nada. Yo desde el momento en el que salí de la operación, estoy gracias a Dios, que logró en todo. Porque mucha gente se queja del seguro, que se tardan mucho, que esto, que... No sé, Dios obró en mí, en mi vida. Y yo digo que fue Dios el que hizo toda la obra. En cuestión, desde que extirparon todo, porque la doctora decía que hubo forma, ella nada más iba a sacar un pedacito para checar qué era, si era cáncer o no. Pero ella vio la forma... ¿Era maligno al final del día? Al final del día fue maligno. El resultado me lo dan después de dos meses, en agosto. ¿Cuándo te dan el resultado? Mi papá fue conmigo. ¿Qué se siente, Rodolfo? Bueno, buenos días antes que nada. Pues, de primer momento me querían dejar pasar, cuando le iban a dar el resultado, la doctora no quería porque le preguntó ella que si yo era diabético hipertenso. Y sí, sí soy diabético hipertenso. Entonces, esas noticias, pues, no le agradó la doctora dármela porque no me iba a sentir mal. Pero mi hija le dijo que yo era fuerte, que sí podía recibir la noticia. Y me pasaron. Y en el momento que nos da la doctora el diagnóstico, pues, sí se siente uno triste. Pero darle gracias a Dios que le extrajeron todo su tumor. Y todo era maligno, sí, pero se lo extrajeron todo. ¿A qué se dedica usted, Rodolfo? Tengo 33 años en la ruta de San Joaquín. ¿En qué, perdón? En la ruta de San Joaquín. ¿Operador? En la ruta de San Joaquín. Siempre he trabajado... O sea, el chofer de la ruta de San Joaquín. Siempre he sido chofer de la ruta de San Joaquín. Tengo 33 años trabajando ahí en la ruta. ¿Qué pasó por la mente de la familia de mamá... ¿Se llama? Laura Artemia. Laura. De doña Laura, de usted, de los hijos. Cuando les dieron la noticia de que había un tema delicado que atender, Rodolfo. Muy triste, lamentablemente muy triste porque nunca se le espera uno esas noticias cuando dicen que es cáncer maligno y están de por medio de su vida, de mi hija. Entonces, echarle ganas y pedirle mucho a Dios por su salud. Y mire, gracias a Dios, todo se le acomodó a mi hija muy bien. Gracias a Dios, todo se le acomodó muy bien. Los estudios, las programaciones, la operación y todo fue un éxito maravilloso. Y le doy muchas gracias a Dios porque ella está con nosotros. Claro, le falta un proceso a lo mejor de lo que sigue, pero lo tenemos en Dios y sale adelante ella. Así como va. Muy bien. ¿Cómo se sintió Rodolfo cuando Laura pudo tocar la campana, pudo salir a decir que había vencido al cáncer, Rodolfo? Pues mi corazón se llenó de alegría al verla cuando toca la campana. Yo esperaba ese momento porque había ido con ella algunas veces a la radioterapia. Y yo miraba cuando la gente salía y daba muchas gracias y yo esperaba el día que mi hija salga, yo voy a estar aquí. Tengo un patrón que será por el tiempo que tengo, pero siempre me ha apoyado. Lo que yo le pido, adelante, Vito, adelante. Tú eres una de las mejores personas en el trabajo y no te puedo negar. El camión, aquí está afuera, me lo tiene prestado. Vito, yo debería andar trabajando, pero uno dijo, no, ve, llévate el camión. Y mi hija me dijo, papá, yo quiero que me lleven el camión, porque el camión es moderno, es muy nuevo. Me lo acaban de dar hace ocho días. El domingo cumplí ocho días con él, nuevecito, en la pistola de Antioquín. Y este, son privilegios, pero me siento muy alegre, muy contento, porque mi hija va saliendo adelante, porque Dios nos ayuda y seguimos adelante. Y le doy gracias a alguien al patrón, porque él es el que me ha apoyado también en el sistema de que lo que le pido, nunca me lo niega. Me dice, adelante, Vito, adelante. Muy compresivo, sí. Y ayer cuando, o el día cuando Laura tocó la campana, Rodolfo decidió llevar a Laura a recibir su último tratamiento y festejó con, pues, con estas pintas que le ponen en los camiones, el precio, la ruta o los lugares más significativos en los que se detiene la unidad, él le puso, eh, gracias... Dios. Dios. Última radioterapia de mi hija. ¿Quién le dio la idea? ¿Cómo lo planearon? ¿Qué hicieron, Rodolfo? No, lo platicamos y, 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 este, decidimos ponerle eso porque, para que la gente que ve circulando el camión, lo ve y, y, y se quedan sorprendidos, su última radioterapia. Y sí, mucha gente, sí nos decía adiós, sí nos saludaba. Se quedaba viendo el camión. Se quedaba viendo el camión y nos saludaba. Y, pues, como dicen, no, echenle ganas. ¿Iban solamente ustedes dos en el camión? ¿Mi familia? Los dos, no, los dos niños míos y mi mamá y mi papá. Más que nada por los que estuvieron conmigo apoyándome todo esto. Qué bonita historia, ¿cierto? El hecho de poder tener un regalo de Navidad de ese tamaño, pues, implica, pues, bendiciones, evidentemente. Es decir, que Laura tenía, nunca supimos el pronóstico si era bueno, si era malo, si era alentador o no, pero, pues, el hecho de tener cáncer o tener un tumor maligno, pues, representa un gran riesgo. Y hoy nos da mucho gusto poder celebrar este triunfo con Laura, con su familia. Porque, pues, siempre el hecho de tener esta enfermedad, esta maldita enfermedad, pues, y conocer casos de gente que, pues, contrario a Laura, no ha podido o no pudo enfrentar esta batalla y terminó, pues, muerta. La verdad, siempre es importante recordar y reconocer y celebrar la vida. Laura, felicidades. Gracias, Ángel. Hay que seguir echándole ganas. Claro. Felicidades, Rodolfo. Gracias. Mucho gusto que pueda venir en el camión a celebrar con nosotros y le agradecemos al patrón de la ruta San Joaquín de nombre... Eduardo. Eduardo Rangel. A don Eduardo Rangel le enviamos un abrazo, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y, por supuesto, que hay personas muy buenas que, a pesar de la situación, tienen corazones de oro que nos ayudan, nos apoyan y están con nosotros. Rodolfo, Laura, gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos al corte comercial. Tenemos más en Telediario Mototino. Por así es. Gracias. Gracias. Gracias.